junto a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo es su nombre y Él ha prometido estar aquí junto a nosotros. Donde hubieren dos o tres congregados en su nombre, Él prometió estar. Y aquí estamos nosotros alabando y bendiciendo su nombre precioso y nos gozamos en su gloriosa presencia. Gloria a Dios para siempre. Y dice la nota, Dios les bendiga, hermanos, quiero dar gracias a mi Dios porque el pasado miércoles me encontraba con un terrible dolor de espalda, el cual se ha ido después de la oración del servicio de testimonios. Para mi Señor Jesucristo sea toda honra y gloria, hermano Iván Santibáñez. Le damos la gloria al Señor. El Señor es el gran sanador. El Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Dice este fin de semana tuve. Estamos al revés. Dice amados hermanos, ruego sus oraciones por una paciente. Su nombre es Alejandra Morales. Ella tiene 47 años, sufrió una aneurisma a los 29 años y producto de ello hoy solo puede mover la cabeza y el brazo derecho, habiendo sido antes completamente sana. Este fin de semana tuvo unos ataques, lo que la dejaron con mareos continuos y mucho dolor en su cabeza donde tiene una placa. Ruego al Señor para que le permita tener una experiencia con él, ya que en su mente está sana y ruega para que en su amor le quite esos dolores, ya que ella tiene fe de que él puede hacerlo. Su hermana Elena Rodríguez. El Señor tiene todo el poder, nada es imposible para nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Pido la oración por mi hija Rebeca Vadilla, que en estos días va a nacer su bebé, para que el Señor tome el control de todas las cosas y saque todo nerviosismo de ella, de ellos. También desean en su corazón venir a presentar a Benjamín al Señor. Muchas gracias, hermanos. Hermana Nélida de Vadilla. Gloria a Dios. Queridos hermanos, les pido la oración por el nieto de mi compañera de trabajo, un joven de 16 años que está hospitalizado. Le encontraron esclerosis múltiple. Su nombre es Francisco Alarcón Galeano. Bendición, hermano. Hermana Grisel. Pido oración a la novia del Señor Jesucristo por mi sobrino Marco Ampay por intento de suicidio. Hermana Mari. Y esas son las notas, hermanos. Nos ponemos de pie. Usted no alcanzó a escribir una nota y el Señor conoce cada corazón, cada vida. El Señor es poderoso para hallar fuera demonios. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, estamos gozosos, Señor amado. Padre, Usted nos trajo esta tarde preciosa para estar a su alrededor, para estar en su presencia. Nosotros vinimos gozosos, nosotros estamos gozosos. Alabando y bendiciendo. El precioso nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quien fue al Calvario, allá a la cruz del Calvario, a dar su vida por cada uno de nosotros. Su sangre preciosa fue derramada en aquella cruz. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. El precio requerido. La sangre del Cordero de Dios hemos sacrificado para que nosotros pudiéramos tener vida, vida en abundancia, para que nosotros fuéramos sanados a través de sus llagas, a través de sus heridas. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así dice la palabra del Señor. Nosotros lo creemos con todo el corazón. Entonces el que mandó una nota de necesidad está creyendo, está confiando que el Dios del cielo envió a su Hijo Unigénito a dar su vida y allá en la cruz para que nosotros seamos libres, libres del pecado, libres de la enfermedad. Nosotros somos herederos de vida eterna. La mesa ha sido servida para nosotros y ahí están todas las bendiciones redentivas. Nosotros solo tenemos que estirar nuestro brazo y alcanzarlas, recogerlas, acercarlas hacia nuestra vida. El que necesita sanidad divina solo tiene que creer que el Señor nos dio aquella sanidad hace cerca de dos mil años allá en la cruz. Consumado es, dijo el Señor. Todo está hecho para el que cree. Nada es imposible para el que cree. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Estamos creyendo que Tú vas a bendecir a los que mandaron estas notas, Señor. Aquella dama con ese problema de aneurisma en su cabeza, con esos fierros, Señor. Ayúdala Tú, bondadoso Padre Celestial. Coloca fe en su corazón, que se agarre con todo su ser, en el único y solo Dios, que crea, que crea que el Señor venció por ella. Oramos por la hija de nuestro hermano Vadilla, que el Señor la ayude cuando vaya a tener su pequeñito hijo. Señor, bendísela para Tu gloria. Ese es nuestro deseo. Bendito, bondadoso Padre Celestial. Tú conoces cada nota, Señor. Tú sabes, conoces cada vida. Padre amado, bendice cada corazón necesitado en esta misma tarde, Señor. Que la sanidad baje a estas personas necesitadas. Ese es nuestro clamor. Nos paramos, Señor, como un altar de misericordia por todos aquellos necesitados. En esta misma hora, creyendo que el Dios del cielo envió a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario. Nosotros levantamos los brazos al cielo. Nos rendimos ante su presencia. Y el que vino enfermo y afligido, el que está cautivo por algún espíritu, crea con todo el corazón, que el Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. El Señor es quien nos sana. Para el Señor no hay imposibles. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, Señor amado, por su amor, por su bondad, por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias, gracias, bondadoso Padre Celestial. Estamos creyendo, Señor, en su bondad. Ahora entraremos a su palabra, Señor, para lo que nos hemos preparado a través de las alabanzas, a través de la adoración. Queremos recibirte a ti, Señor. Queremos que nos hable, Señor, a nuestros corazones. Señor, que tú, Santo Espíritu, se mueva a través de nuestras avenidas, a través de nuestros canales. Señor, saca todo lo que está de más en nosotros, Señor. Quita lo que estorba, lo que molesta en esta misma hora. Y que tu palabra se mueva, Señor, hacia nuestro corazón. Que encuentre buena tierra y que la simiente de vida, Señor, que es tu palabra, dé fruto en abundancia en cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo. Y queremos que bendigas a tu siervo en esta tarde. Que lo ayude, Señor, que tú lo sostengas. Y que tú des un sonido cierto a través de él para nuestro beneficio y para el beneficio de aquellos que están viendo o verán en algún lugar del mundo este culto. Señor, y escucharán esta palabra y serán grandemente bendecidos. Dios, ellos y nosotros, lo creemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Denle un gran aplauso al Señor. El Señor merece sus aplausos, su alabanza, su adoración. Aleluya. Recibiremos su palabra diciendo, ya la novia está preparada. Ya la novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale que su venida en este lugar. La novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale que su venida en este lugar. La novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale que su venida en este lugar. La novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale que su venida en este lugar. La novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale que su venida en este lugar. La novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale que su venida en este lugar. La novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale en este lugar. La novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale en este lugar. La novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale que su venida en este lugar. La novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale que su venida en este lugar. Señor, sea tu encuentro, ya se vale que su venida en este lugar. La novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale que su venida en este lugar. La novia está preparada para salir a tu encuentro, ya se vale en este lugar. Señor Padre, te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir mi hermano. Vamos a abrir mi hermano. Isaías 7. Isaías 7. Isaías 7. Isaías 7. Isaías 8. Isaías 7. Isaías 9. Isaías 9. Isaías 10. Isaías 10. leemos en el nombre del Señor Jesucristo y habló más Jehová acá diciendo pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola en lo profundo o arriba a lo alto respondió a Cás no pediré y no tentaré a Jehová dijo entonces Isaías oida ahora Cás de David o es poco el ser molesto a los hombres sino que también los sella mi Dios por tanto el mismo Señor os dará señal es aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emanuel Padre te damos las gracias te damos la honra, te damos la gloria permítanos Señor al leer parte de este mensaje Señor que tu gracia, que tu amor y tu misericordia nos sea bendiciéndonos preparándonos Señor para creer la hora que estamos viviendo y la hora que está encima Señor que es maravillosa y es grande para cada uno de nosotros que seas tú bajando, guiándonos te lo pedimos por tu palabra en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén, Amén tomamos asiento mi hermano voy a hablarles de un mensajito o a leerles de un mensajito la super señal dedicado al 29 de noviembre de 1963 yo creo que el viernes si llega se lo vamos a estar dando pero no me lo han traído todavía esperamos que Dios nos sea bendiciendo hemos sido bendecidos estos días y esperamos que ahora Dios nos siga bendiciendo sabemos que la bendición más grande es cuanto nosotros recibamos de su palabra Amén dice su siervo ustedes saben que este es un super día todo es super y vemos que el relámpago que se saquean los cielos en una noche nublada ciertamente nos declara que puede haber luz en la oscuridad estamos conscientes de eso Dios sabía el fin desde el principio por lo tanto Él podía planear todo para que simplemente obrara para su gloria y eso nos da ánimo al saber que no importa que venga o vaya Dios está haciendo todo el reloj está marcando la hora con exactitud a veces nos fatigamos nos ponemos molestos nos apresuramos pensamos que o debemos hacer esto o hacer eso pero recuerden el reloj de Dios estará exactamente a tiempo todas estas cosas tienen que ser de esa manera todo debe ser hecho según su gran conocimiento su previo conocimiento porque el previo conocimiento Él podía predestinar no por su deseo sino por su conocimiento Dios no predestina por su deseo Él no quiere que nadie perezca sino que por su previo conocimiento Él sabía quién lo aceptaría y quién no lo aceptaría Amén Amén por lo tanto Él puede hacer que todo obre según su gran reloj que está marcando el paso del tiempo porque Él podía predecir el fin desde el principio y por lo tanto Él sabía que nosotros viviríamos en este día Amén Él sabía que este sería nuestro día Amén Él tenía planes para este día Amén Él ha tenido planes para cada día y nunca ha fallado uno de sus planes Amén Él siempre está a tiempo Amén Amén y esta es la que nosotros llamamos una super edad todos los que ven hoy día debe ser algo super o no será aceptado si no tienen algo super porque es una super edad ellos han tenido su edad ellos han tenido ahora ellos tienen la super edad todo lo que nosotros vemos Amén Ustedes ya no pueden ir a la tienda pequeña del barrio y encontrar un trozo grande de queso allí como solía uno y de la manera como solía ser las antiguas tiendas pequeñas del barrio si aún tuvieran los mejores alimentos todos quieren un mercado clásico con aire acondicionado llamado el supermercado ellos deben ir allí aún si ellos pagan más por su comida ellos tienen que ir al supermercado eso es correcto porque es uno super ven todos quieren algo super y hoy uno no puede conseguir un automóvil ordinario el antiguo modelo T sería atropellado allá en la calle ahora ellos tienen un super automóvil la Ford tiene que fabricarle unos super la Chevrolet tiene que fabricarle unos super el resto de ellas si espera seguir compitiendo tienen que fabricarle unos super todo es algo super 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 amén ustedes saben su pueblo el pueblo de Dios de la Biblia siempre ha sido advertido de parte de Dios para estar pendiente de las señales del tiempo Jesús cuando él estuvo en la tierra él le dijo a los fariseos de su día él dijo fariseos ciegos dijo ustedes salen en la tarde y miran y ven que los cielos están despejados y que tienen arreboles dijo mañana dicen ustedes será un día despejado y él dijo luego salen y está nublado tempestuoso entonces mañana habrá tempestad él dijo sabéis distinguir el aspecto de los cielos mala señal del tiempo no podéis de los cielos si me hubieran conocido a mí hubieran conocido mi día si hubieran conocido a Moisés dijo él ustedes me hubieran conocido a mí porque de mí escribió Moisés en otras palabras como he estado diciendo ellos hubieran sabido que la escritura que debía ser cumplida en este día está siendo cumplida y ellos no lo supieron ellos tenían sus ojos tan fijos en sus tradiciones y demás a tal grado que no podían ver la real escritura desenvolviéndose delante de ellos me gustaría comparar esta edad con esa que aún entre la la gente fina a veces ellos fallan en ver eso solo se van y honestamente yo yo me desanimaría desanimaría si no supiera que Jesús dijo lo que dijo al respecto que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí ellos nunca lo podrán ver él dijo bien habló de ustedes y saía diciendo tenéis ojos y no podéis ver oídos y no podéis oír es un cuadro lamentable pero de esa manera eran ellos y ahora encontramos que casi lo mismo existe hoy cuando sabemos que estamos viviendo en la hora de la oscuridad que ha descubrir la tierra y la gente y encontramos que todos estos logros modernos de la superedad y demás en la que estamos viviendo sólo es la señal de la densa oscuridad en la esfera espiritual estamos en la edad de la odisea cuando simplemente son tibios ellos pudieron asistir a la iglesia y la gente lo hace y parece que tienen un cero por asistir a la iglesia pero en cuanto a saber algo del espíritu del tiempo en el que están viviendo algunos de ellos están tan ciego a más no poder acerca de estas cosas no importa lo que Dios hiciera y que también fuera probado por su palabra aún así ellos simplemente no lo pueden ver me pregunto si no es casi igual a lo que él dijo tenemos ojo pero no podemos ver deberíamos mirar alrededor y ver que todas estas cosas que están sucediendo son una señal que el fin está cerca porque estas son las cosas que fueron predichas que sucederían en este tiempo quiero que se fijen en la continuidad inmutable de la palabra de Dios y sus obras ven él nunca cambia su programa amén él nunca cambia su manera tan perfectamente la escritura está en perfecta continuidad todo lo que Dios hace está en continuidad con lo que él hizo ven y lo que él hizo primero pues él lo hará la segunda vez de la misma manera y sólo para probárselo a ustedes él ha hecho leyes en la tierra y siempre le ha dado a su pueblo una señal antes de que suceda el evento ahora él siempre lo ha hecho y siempre lo hará porque él es el Dios inmutable yo soy Dios dijo él y no cambio de la manera que él estableció su programa en el principio de esa manera es en cada edad él nunca cambia los que cambiamos somos nosotros siempre porque lo interpretamos a nuestra manera él tiene su manera marca marca amén cuando le hizo que el mundo girara cada 24 horas para poder tener horarios oficiales de verano en los Estados Unidos se adelanta los relojes una o dos horas a finales de primavera el verano y a principios de otoño con el fin de aprovechar la luz en día de trabajo y todo tipo de horario pero eso nunca cambia la rotación del mundo él completa su órbita cada 24 horas da la vuelta nunca cambia las temporadas Dios tiene primavera verano invierno exactamente de la manera que siempre ha sido de esa manera lo hizo primero de esa manera él lo hace cada vez la continuidad de sus leyes y de su palabra y de su sobra como todo armoniza perfectamente por lo tanto si pudiera mirar lo que fue podemos saber lo que es y lo que será ustedes pueden basar sus pensamientos en eso porque la escritura dice él es el mismo ayer hoy y por los siglos nos fijamos antes que venga la primavera observen algunas de sus leyes cuando veis los árboles brotando dijo él sabéis que el verano está cerca la primavera es una señal de la introducción que viene el verano eso es una ley siempre sucede de esa manera ustedes no tienen verano y luego aproximadamente cuando llega el invierno entonces salen la hoja no no ustedes tienen las hojas primero porque es una introducción de sus leyes de la naturaleza que ya viene la primavera nunca falla cuando ven a los árboles comenzar a a enternecerse alrededor de la corteza y los nuevos comienzan a hincharse saben que es una señal que la primavera hasta aquí viene entrando y cuando ven el otoño del año antes que tengamos la helada o cualquier cosa y las hojas caen de los árboles ustedes dicen bueno el otoño está cerca como saben porque las hojas están cayendo la naturaleza se está preparando para ello caña cada año es lo mismo y él también nos da una señal en el cambio del clima uno puede salir y observar como él dijo ustedes ver que el cielo tiene arreboles y está nublado mañana habrá tempestad y él nunca lo cambia él siempre nos advierte ustedes pueden tomar sentir el aire comenzar a humedecerse y mucho antes de la tormenta y observen a toda la naturaleza obra en armonía con eso es una señal como he dicho frecuentemente si no hubiera biblia yo sabría que un dios existía solo observando la manera en que obra la naturaleza son sus leyes todas están en continuidad una con la otra su palabra está en continuidad no puede fallar sus señales están en continuidad con el tiempo las señales cuadran exactamente con la biblia las señales están allí mismo en la luna las señales están allí mismo en el cielo las señales están aquí mismo hoy en la tierra las señales están allí mismo en la iglesia y podemos mirar alrededor de la iglesia hoy y ver que la señal está justo en el momento correcto para que él venga amén por ejemplo como obra en la naturaleza yo he estado allá en el bosque del norte donde he estado cazando antes que aún tuviéramos una una ola de frío los patitos se van de luisiana van allá y hacen sus nidos y empollan sus pequeñitos solo dejen que la primera pequeña brisa fría descienda de la cumbre del monte cuando la nieve cubre la la cima de la montaña y esos patitos se levantan de allí y ellos nunca han estado fuera de ese lago y regresan tan directamente luisiana como les es posible es una naturaleza ven son las leyes de la naturaleza ellos lo hacen cada año y luego dejen cuando menos lo piensan aquí en luisiana que el sol caliente comienza a calentar fuerte aquí en luisiana y observa todos reunirse de nuevo en bandada y regresar directamente a las montañas observen a los gansos por aquí en texas donde muchos de ellos se van yo he visto la ocasión que tuvimos que detener el automóvil en la carretera no se molestan por nadie ellos están pasando pensando en irse ellos están llevando a cabo un aviamiento todos ellos juntos ustedes nunca han oído tal ruido son peor que los pentecostales cuando se reúnan ven que es eso son las leyes de la naturaleza ven ellos cada año se reúnen todos luego se juntan en bandada y se van y cuando se van esos patos y los gansos se van de texas el verano viene en camino eso es correcto y cuando se va del norte de la columna de la columna columna británica el invierno viene en camino uno oye esos gansos cruzando granando de la manera que lo hacen yendo hacia el sur yo los puedo oír y llorar porque puedo ver a Dios guiándolos quien es lo que los guía por el aire sin camino cuando uno no es nada sino un ave irracional quien es lo que lo hace cuando los oigo allá allá granando ese líder allá como orientándose tal vez nunca han volado a Luisiana antes pero él llegará allí no se preocupen él tiene algo que le dice a donde ir él va volando él está conduciendo la bandada toda la bandada de ellos vienen en camino puede que nunca han estado que antes pero él sabe exactamente donde están los arrozales porque él tiene algo que lo guía es una naturaleza entonces en la primavera cuando está agradable y caliente que durante el invierno él regresará directamente porque en la naturaleza desplegándose son las leyes de Dios sus señales sus señales siempre son un precursor de su suceso exactamente como eso lo hace cuando uno ve a los gansos yéndose ve los brotes apareciendo ve las hojas cayendo se ven en la continuidad de la naturaleza armonizando la ley de Dios de la naturaleza armoniza y él es un precursor de su suceso siempre ha sido así nunca ha fallado y nunca fallará si nosotros tan solo seguimos la continuidad de la palabra de Dios nunca fallaremos tampoco a ver es seguir la palabra a ver si no tomáramos la tendencia moderna del día y tratamos de insertarle algo más en ello si no solo siguiéramos la continuidad de ello para esta edad observen lo que acontece nos iremos directamente a casa también uno de estos días siempre es así y nunca falla amén los profetas son la señal principal la señal principal de Dios es un profeta ahora voy a hablar un momento acerca de eso ellos son su palabra ella manifiesta para esa edad y por esa razón un profeta siempre es la señal principal de Dios él nunca ha enviado un juicio sobre la tierra sin primero enviar un profeta solo vean y escudillen las escrituras un profeta un profeta es la principal es la señal principal de Dios para su pueblo que él ha enviado a esa persona esta cierta persona como Noé como Moisés y Elías y los profetas él los envía para manifestar la palabra para esa edad para darle a su pueblo una advertencia de igual manera que él envía una ola de frío sobre los patos para hacer los que se vayan del norte al sur la continuidad en la naturaleza la continuidad en la palabra es nunca falle en hacerlo si se requiere el tiempo frío para hacer los que se vayan el próximo año se requiere el tiempo frío para hacer los que se vayan si se requiere el tiempo caliente para hacer los que regresen allá el próximo año se requiere el tiempo caliente para hacer los que regresen acá siempre es lo mismo Amén y cuando Dios está a punto de enviar juicio antes de que envíe juicio él envía un profeta y manifiesta su palabra y vindica la palabra de esa edad Amén no la vindica usted y yo él la vindica él lo hizo en todas las otras edades él prometió hacerlo en esta edad y él lo hará en esta edad sin importar lo que la gente diga al respecto Amén a Dios no le tiene ni un cuidado lo que la gente diga yo creo que Dios está preocupado que sus creyentes respondan Amén 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 porque usted es una señal de Dios Amén 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 ve él prometió hacerlo en esta edad y él lo hará en esta edad sin importar lo que la gente diga al respecto Él lo hará Amén Amén de todos modos porque no puede romper su continuidad Amén Amén es de esa la manera que lo planeó él siempre lo hace de la misma manera él nunca falla en hacerlo como lo hizo la primera vez Amén Amén como fue en el Bautista ahora nosotros hemos tenido 400 años desde Malaquías hasta Juan no había habido una señal un profeta del Antiguo Testamento un tiempo casi igual de largo exceptuando el tiempo de los jueces que estuvieron sin un profeta cuál era el problema por qué no tuvieron un profeta durante ese tiempo no había palabra para ese tiempo ellos tenían que esperarse hasta que fuera el tiempo correcto ellos tenían que esperar la profecía de Malaquías decía Malaquías 3 y aquí yo envío a mi mensajero delante de mi faz él preparará mi camino delante de mí Malaquías 3 1 ahora esa era la profecía de Malaquías de la venida del Señor Jesús nada debía acontecer entre ese tiempo así que la iglesia simplemente se puso perezosa y siguió por su propio camino hasta que se acercaba el tiempo de la promesa amén o sea por qué la iglesia hoy día no ve el tiempo que estamos porque está perezosa amén no ve la promesa de la palabra y cuando se acercó el tiempo de la promesa Dios de una manera sobrenatural trajo a Juan a la tierra él fue un hombre nacido de mujer por supuesto sabemos que su madre se llamaba Elizabeth y su padre se llamaba Zacarías ellos eran buenas personas su padre era un sacerdote en la costumbre de los muchachos de aquel día seguir la la ocupación de su padre pero se nos enseña que Juan cuando tenía nueve años después de la muerte de su padre se fue al desierto y se quedó solo hasta que tuvo treinta años ven si él hubiera recurrido a lo que su padre tenía ellos lo hubieran tenido tan enredado que él no hubiera sabido cómo ver a ese Mesías cuando viniera él nunca lo hubiera conocido pero él se quedó en el desierto si él hubiera ido al seminario con la forma de pensar de su padre entonces todo ello hubieran dicho ahora Juan comprendemos que tú vas a ser el que conocerá al Mesías cuando venga ahora no crees que el hermano fulano de tal aquí simplemente cuadra con esa persona que de Caifás nuestro sumo sacerdote hoy no crees que él simplemente es un hombre maravilloso con todo eso en su mente santa él nunca hubiera sido capaz de pensarlo claramente pero él fue allá al desierto y esperó su obra era demasiado grande para la educación su obra era demasiado grande para la teología él tenía que anunciar al Mesías y se quedó en el desierto observen su predicación su predicación no era la ética de la teología de ese día ustedes se fijan que no era así ¿de qué hablaba él? el hacha puesta al árbol serpiente ¿ven? eso era todo lo que él sabía él fue criado en el desierto y eso es lo que él sabía serpientes árboles y hachas y demás y en eso se basaba su mensaje la naturaleza cuando él dijo generación de víbora ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? no piensen que tienen Abraham por padre porque Dios no puede levantar porque Dios puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras y también el hacha está puesta la rey del árbol y todo árbol que no da agua no da agua en fruto se corta y se echa en el fuego ese era su lenguaje a ver dijo yo la verdad o bautizo con agua para arrepentimiento pero viene uno tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar él lo bautizará en Espíritu Santo y luego a su ventador está en su mano y limpiará sus eras y quemará la paja en fuego que nunca se apagará y se llevará el trigo al granero amén allí está un verdadero profeta él tenía una señal de la cual él tenía que observar y cuando vio al Mesía él estaba tan seguro de que venía en su día él estaba muy seguro o si la iglesia tan solo pudiera alcanzar su posición segura si tan solo supiera su posición en esta hora porque según la escritura él era el que iba a introducir al Mesías y él sabía que tenía que estar en la tierra en los días de su profecía por lo tanto él se estaba quedando cerca donde él estaba predicando de tal manera que dijo en medio de vosotros está uno hoy a quien vosotros no conocéis uno en medio de vosotros ahora mismo él lo sabía él estaba allí la hora estaba a la mano él lo sabía un día miró descendiendo del cielo y vio una una luz como una paloma descendiendo del cielo y de aquel sobre quien vino dijo yo di testimonio que este es el hijo de Dios él lo vio porque él en el desierto me dijo sobre quien vea descender el espíritu y que permanezca sobre él ese es el que bautizará con el espíritu santo y fuego amén damos gracia a Dios amén él fue un hombre enviado por Dios instruido por Dios y que obraba para Dios a tal grado que Dios y él llegaron él era el profeta y la palabra vino a él como dije la otra noche en el agua él era la palabra para él de Dios para el tiempo de la profecía de Malaquías Malaquías dijo que habría tal persona y Juan vino a la escena un profeta para cumplir la palabra del Señor para ese día así que él era la señal para Israel si tan solo hubieran conocido la señal amén aún los discípulos dijeron porque los escriba dicen que es necesario que el profeta es necesario que Elías venga primero él dijo él ya vino y no lo supiste Dios lo hace de una manera tan sencilla solo para captar la atención de esa simiente elegida a tal grado que los otros nunca lo ven esa es la verdad nosotros podemos decir exactamente hoy es igual después vamos a hablar de mil de misma hay una persona y no lo va a ver porque viene solamente para los elegidos y ellos lo verán vino el testimonio del hermano aquí el miércoles él es un hermano anciano de 82 años y él pensó que se leía empapelar su casa con folletos y él no veía más pero después de seis meses lo vio y eso nos muestra que no es el hombre que lo hace tiene que ser Dios pero un hombre de 82 años que él lo vea nosotros debemos darle la gracia a Dios amén cuánto lo pueden creerlo le damos la gloria le damos la honra ustedes pueden ver también como esa anciana no había predicador para enviarlo a la selva y ella oró y le mostró que era el hermano James que tenía que ir y cuando el hermano James fue y empezó a hablarle a ellos los caciques vieron la palabra pero vea usted los intelectuales los teólogos que estaban ahí no lo vieron amén y esa gente que quizás nuestro hermano cacique que estaba ahí que nunca lo habían podido colocarlo como a cargo de una iglesia porque no tenía estudio él se dio cuenta que ahora el Espíritu Santo lo colocaba al frente y él estaba más contento que todo ello porque se dio cuenta que no se necesitaba estudio no se necesitaba tener seminario se necesitaba el Espíritu Santo y él es uno de los que anda en la selva hasta lo más profundo llevando esta palabra este mensaje como nosotros nos debemos dar la gracia a él no es de la gente educada es de la gente que no sabe nada mi hermano amén podemos demostrar agradecidos mi hermano si hay algo que yo tengo en contra de grabación en la voz de Dios que ellos hayan parado estas impresiones sabiendo que hay mucha gente mucha gente de las montañas de la selva que ellos no saben leer ni escribir pero conocen las señales no tienen luz no tienen internet y como llegar a esa gente Dios va a proveer la manera amén amén porque por acá por el sur de Chile tenemos gente donde no llega la luz donde quizás no hay internet pero llega la palabra amén y aunque sepan poco leer pero ellos captan que eso es de Dios mi hermano amén porque ven la palabra y ven las leyes de la naturaleza y ven que todo cuadra exactamente por eso que ningún hijo de Dios va a quedar votado mi hermano Dios a todos los va a recoger no importa donde estén y usted conoce Chile mi hermano Chile es un país de mucho de mucho de mucho como decíamos nosotros laberintos canales muchos quebradas muchos montes y allá en la altura vive gente que nunca se le ha hablado este mensaje y allá en la altura de los cerros ya me voy a acordar el nombre de un lugar donde vivía un hermano que no tenía nada y ese hermano llegó al mensaje que estaba un hermano que asistía allá en Talcahuano y tenía que bajar el cerro para tomar la locomoción pero como le llegó el mensaje Dios sabe donde están sus hijos Dios hace lo imposible lo que tiene que ver hermano que si Dios tiene hijos elegidos para este no importa donde estén y nos va a tomar los medios para que llegue la palabra a ellos y usted que está aquí en Santiago de darle gracias a Dios que Dios le ha dado toda la comodidad podemos sentirnos alegres debemos sentirnos contentos de que estos hermanos no importa donde estén estén lo más profundo lo más escondido Dios lo va a sacarlo porque él es un Dios real él es un Dios maravilloso amén cuántos magos había en Babilonia estudiando astronomía cuando estos tres magos sabían que cuando aún en ese sistema solar cuando esas tres estrellas se alinearon en una señal que el Mesías estaba en la tierra ellos lo sabían ellos lo creyeron y ellos fueron los que vieron las estrellas el resto de ellos no las vieron ellos estaban en su constelación correcta pero ellos lo vieron de la manera que Dios se lo había presentado a ellos de esa manera el evangelio es hoy solo pueden ser visto de la manera que Dios se los presenta y si se le y si le he presentado aparte de la continuidad de la Biblia entonces no es Dios diciendo eso amén ustedes no pueden hacer que la Biblia mienta es la infalible palabra de Dios y tiene que concordar con la continuidad de su el resto de su palabra simplemente no puede decir esto en un lugar y esto en algún otro y hacer esto de nuevo o dar o desparramarla él da en el blanco cada vez la palabra lo hace así que tienen que hacerlo en la continuidad del resto de la palabra por tanto su manera siempre ha sido en la palabra de enviar un profeta antes de ese tiempo antes de que él vindique su palabra amén gloria a Dios ahora pudiéramos hablar aquí solo un momento de que es un profeta ahora en los términos del inglés según los términos del inglés significa un predicador bueno esos son términos del inglés pero los términos del hebreo es llamado un vidente amén y un vidente era el que tenía la interpretación de la palabra escrita fue que muchos de los que estamos aquí conversamos con los hermanos unitarios él fue solamente un predicador porque no ven más allá de eso pero nosotros vemos más allá de eso vemos que él fue un vidente amén y un vidente era el que tenía la interpretación de la palabra escrita y él preveía cosas que habían de venir y cuando hablaba de las cosas que habían de venir y probaba que él era un vidente entonces él sabía ellos sabían que él tenía la correcta interpretación de la escritura porque Dios por medio de él manifestaba la escritura escrita para ese día cuánto lo creen así amén amén no sean perezosos amén despierten esa era la identificación evidente de un vidente uno que profetiza y uno que predecía y de la única manera que ellos sabían que él estaba recibiendo la correcta interpretación de la escritura por lo que él decía se cumplía entonces ellos sabían que él era llamado era llamado de Dios Dios dijo eso y luego ellos se fijaban que así era se alineaba exactamente en la continuidad con la palabra para ese día Jesús dijo escudriñar las escrituras cuando vieron que él podía discernir los pensamientos que estaban en sus mentes y lo llamaban verse bu él dijo escudriñar las escrituras ellas son las que dan testimonio de mí la continuidad de la escritura coincidiendo perfectamente con la señal del tiempo él era la señal de Dios de ese tiempo él era la manifestación de la palabra escrita y también podía predecir lo que sucedía y ellos no lo podían negar él era la super señal del día él ciertamente lo era amén y fíjense en la continuidad de su palabra inmutable también del espíritu santo cuando el espíritu santo venga sobre vosotros él os recordará os revelará estas cosas que yo os he dicho y también os hará saber las cosas que habrán de venir amén ahora la biblia la gente dice hoy no hay tal cosa como un profeta en el mundo bueno que de pablo lo puso en su iglesia había primero apóstoles profetas maestros pastores y evangelistas ciertamente si había el espíritu santo es el profeta cuando él el espíritu santo venga sobre ustedes él revelará o les enseñará les mostrará estas cosas que yo les he dicho han sido todas en enigma ustedes no las entienden ahora porque no es para la edad de ustedes pero cuando venga pero cuando el espíritu santo venga y hará que esas cosas se manifiesten exactamente con la promesa no solo eso pero él les hará saber las cosas que habrán de venir gloria la continuidad de la palabra de dios la promesa de dios el espíritu de dios estamos viviendo en la hora observando el desenvolvimiento de las profecías de la edad cumpliéndose que gran tiempo en el que estamos viviendo el espíritu santo iba a hacernos saber las cosas que habrían de venir por eso que el espíritu santo vigila al rey del norte amén y el rey del norte que es lo que está haciendo el rey del norte tratando de abarcar de tomar el máximo de países porque sabemos que es la mano que dios tiene para apretar a lo otro amén y lo vemos haciendo y vemos acá por este otro lado de Estados Unidos tratando de hacer algo y no puede hacer nada porque porque en la hora porque Estados Unidos representa la segunda bestia la que le da poder a la primera pero el rey del norte el azote amén y lo vemos con los países metiéndose y tomando dominio obvio Dios nos ayuda a nosotros ver la hora que te la tenemos encima todo lo que dios dijo lo que está en la biblia y todos lo vemos desenvolviéndose aquí debemos estar alerta algo dios tiene que hacer con nosotros amén no trate de usted interpretarlo no trate de colocarse al lado de ese ni al lado del otro tenga cuidado colóquese del lado de la biblia porque si usted se queda al lado del reino del norte o se queda al lado de eeuu vamos a fallar dios no nos mandó que nos paráramos a ninguno de esos lugares dios nos mandó que nos paráramos por su palabra algo dios está haciendo y dios está desenvolviendo no tenga miedo de lo que viene tenga seguridad que nos vamos amén amén el hombre siempre ha tratado de lograr y hacerse para sí un gran nombre haciéndola una super señal que hace que un hombre intente hacerse el mismo algo super sobre el otro porque hace eso porque en él es su naturaleza él por naturaleza es un pecador pero en estatura él es un hijo caído de dios porque porque se hace una cosa tan bonita mejorándola todo el tiempo el pájaro no hace su casa nada diferente la mariposa todavía vive en la tierra como vivía hace mil años el pájaro todavía hace su nido como lo hacía hace mil años pero el hombre se sigue mejorando amén y porque él es un hijo caído de dios hay algo en él que le dice que hay un palacio más hermoso y hay algo en él que lo está buscando lo está buscando o si miráramos alguna de esas casas hoy como serán en el otro lado cuando una naturaleza caída puede hacer algo así como será pero eso es lo que lo hace hacer su naturaleza dentro de él aunque él está caído él trata de hacer algo en sí mismo él trata de hacer ha sido así desde el principio Amén Adán él trató de hacer una super religión sin una expiación todavía la están tratando de hacer una super religión hacerse una religión que pueda vivir de cualquier manera que él quiera sin una expiación todavía tener una cubierta él la trató de hacer en el principio y todavía la están tratando de hacer pero la manera provista por Dios era una expiación y no funcionará de ninguna otra manera tiene que regresar a una expiación Nimrod trató de edificar una super torre una torre religiosa si si habría alguien una pequeña torre pudiera haber sido de 30 pies de alto pero él quería hacer algo super algo más grande así que edificó una torre eso era su día Nabucruzor quería edificar una super ciudad él tomó el modelo del cielo los jardines colgantes el río Éfrote junto al trono igual que el agua de vida el río de vida fluyendo junto al trono de Dios trató de hacer una super ciudad los Estados Unidos hace unos años trató de hacer un super barco ellos lo hicieron de la manera que dijeron nunca se hundirá nunca se puede hundir Dios mandó el Titanic al fondo del mar muestra que los logros del hombre nunca llegarán a nada todo es polvo y regresará el polvo lo que está en él Rusia hoy está tratando de producir a un super científico que pueda hacer alguna cosa científica para conquistar al mundo Francia no hace mucho pensó que ellos todavía podían tener sus mujeres vino y un gran tiempo así que ellos se construyeron a lo que llamaron la línea Maginot tenían todas sus armas apuntando hacia Alemania el principal enemigo si ellos vinieran alguna vez en esta dirección solo viviremos de cualquier manera que queramos y haremos un gran super línea aquí la haremos de congrejo de concreto hormigón apuntaremos nuestras armas si ellos vienen alguna vez presionaremos un botón todos dispararán y explotarán de vuelta hacia Alemania Alemania marchó alrededor detrás de ella se les olvidó también nosotros se nos ha olvidado Dios con su mano poderosa muestra que este mundo no puede permanecer pero quieren una super señal se hicieron la línea Maginot y Alemania marchó por detrás de ella porque se olvidaron así que ellos podían poner las armas en una torre que le podían dar vuelta en la dirección opuesta y disparar se olvidaron de eso eso es lo que la iglesia está olvidando hoy ellos tienen una super iglesia ellos tienen una super denominación ellos tienen una super super vestida ellos tienen todo lo que ellos quieran y super ministros con super educación pero a ustedes se les olvida que la palabra de Dios no puede fallar tiene que venir de la manera que Dios dijo que iba a venir no hay manera de evadirlo amén luego vino Alemania un tiempo después ellos pensaron que era una buena idea así que lo arreglaron para que ellos pudieran girar sus armas en la dirección opuesta así que ellos se construyeron una línea llamada la línea cifre pero las bombas de demolición americana la derrumbaron completamente ven ellos están tratando de hacer algo super super todo el tiempo las iglesias hoy quieren una super denominación todo tratando hemos tratado por mucho tiempo que los metodistas posean todo lo que los autistas posean todo luego los pentecostales entraron en la competencia de poseer todo los católicos tratan de poseer todo así que ellos se dieron cuenta de que un grupito aislado no lo pueden lograr pero pongámoslo juntos cuán escritural suena pongámoslo juntos pongámoslo juntos y entonces lo lograremos echaremos al comunismo en el océano sin saber que Dios levantó el comunismo para derrotarlos eso es algo fuerte para que un predicador lo diga pero estoy hastiado de esto el comunismo el comunismo ustedes conocen las señales del comunismo pero de la hora en la que estamos viviendo ustedes no saben nada al respecto no saben que Dios prometió hacer eso de la misma manera que él comenzó levantó a Nabuclosor para destruir a Israel para que no anduvieran en sus caminos la Biblia claramente enseña eso y esa es la hora para que eso suceda por eso dice el profeta en una hora el comunismo derrotará a Roma amén no se coloque del ah es porque Dios levantó el comunismo al lado de ellos no mi hermano tenga discernimiento amén Dios no nos mandó que nos paráramos al lado de ellos ni al lado del otro Dios nos dio un centro y es la palabra amén amén pero el creyente la persona siempre siempre quiere irse a un lado o irse al otro pero nunca al centro oh Dios nos ayude es muy variable en su mente hay tiempo que dice que está bien y hay otro tiempo que está mal es muy variable hermano nunca está contento cuando tiene alto está contento cuando no tiene nada está descontento y vive somos personas deformes amén pero la buena de mostrar contento en la altura de mostrar contento y darle siempre la gracia al Dios de la gloria amén si estamos enfermos damos la gracia a Dios porque Él es nuestro sanador amén cualquier problema que tengamos hermano nuestra seguridad es Dios amén entramos perdón encontramos en el día que estamos viviendo todas estas cosas no hay nada escondido es algo que Dios ha revelado en la palabra pero la gente está demasiado ciega para verlo hoy pensamos bueno ahora si todos podemos reunirlos en la unidad hay o en un concilio en la multitud de consejeros hay seguridad eso es verdad pero de qué tipo de multitud están ustedes recibiendo consejo cómo pueden andar juntos cómo pueden andar juntos cómo se pueden juntar a estas denominaciones algunos de ellos son creyentes y algunos incrédulos y algunos creyentes manufacturados cómo van a juntar y andar juntos cómo andarán juntos si no estuvieron de acuerdo eso también está escrito miren aquí lo que ellos hacen ellos juntan una multitud una vez lo mismo en la biblia cuando acá estaban problemas y acá envió a traer a Josafat para que viniera de allá de Judea para averiguar si él tomaría sus ejércitos y le ayudaría a pelear la batalla y Josafat un creyente que no estaba en contacto con Dios fue allá y dijo hay un terreno allá que nos pertenece ese nuestro Dios nos lo dio el profeta Josué nos asignó ese terreno y ahora nos damos cuenta de que le pertenece al enemigo el enemigo está cultivando trigo allí que debería hacer para los vientes los vientes de nosotros los hebreos y ahora ellos se lo están llevando allí al enemigo dijo subiremos irás conmigo bueno Josafat no pensando los veces dijo pues seguro mis carros son tus carros mis jinetes son tus jinetes mis soldados son tus soldados somos hermanos estemos de acuerdo haremos una alianza y subiremos entonces se le ocurrió es mejor que busquemos a Dios primero antes que se unan a esa cosa es mejor que busquen a Dios primero es mejor que averigüen antes que metan a su iglesia en tal Babilonia como esa ustedes lo tendrán que hacer o tomar la marca de la bestia pero siguen adelante ellos dijeron acá dijo ciertamente yo debería haber pensado en eso dijo yo tengo 400 aquí en el seminario profetas hebreos los mejores que en el país no hay mejores en ninguna parte iremos a traerlos y ahí vinieron los profetas y todos ellos profetizaron seguro ellos tienen exactamente la idea correcta pensaron ellos dijeron ciertamente eso le pertenece a Israel si Dios le dio eso le pertenece a Israel pero Dios solo les da estas cosas bajo condiciones eso es lo que yo creo hacer que de los dones del Espíritu en la iglesia muchos dicen que se necesitan que estén allí pero solo vendrán allí bajo condiciones un ministro destacado me dijo hace mucho no va a dejar de criticar a esas mujeres y hombres acerca de esto o de aquello dijo ellos lo consideran ustedes un vidente un profeta dijo ¿por qué no les enseña cómo recibir el Espíritu Santo y grandes dones? yo dije ¿qué haría con ellos? dijo usted debería enseñarle cosas mejores que tratar de decirle de cortarse su cabello y usar y de usar su ropa así de esa manera usted no debería hacer eso yo dije ¿cómo voy a enseñarles álgebra cuando ni siquiera le escuchan a su ABC? ¿cómo van a hacer eso? ellos tienen Dios da dones bajo condiciones y esa tierra le pertenecía a Israel bajo condiciones de que permanecieran fiel a Dios pero miren que renegado tenían allí como pastor solo permitiendo que la idolatría y todo lo demás se metiera pero los profetas pensando que eso le pertenecía a Dios le pertenecía a Israel era un don para Israel ellos lo deberían poseer es lo mismo que está aconteciendo hoy pero recuerden cuando todos ellos profetizaron unánimes y uno de ellos creo que de Sedequías hizo un par de cuernos de hierro muy grandes él dijo tú tomarás esto y acornerás a los sirios hasta sacarlos de la región de la región con esos y simplemente no le parece bien a este buen hombre religioso y moral Josafat él dijo bueno no tienes uno más uno más cuando tenemos cuatrocientos cuatrocientos unánimes dijeron tendremos el concilio en iglesia simplemente lo haremos ven todos estaban unánimes ellos están todos de acuerdo dijo porque no nos sigue adelante entonces simplemente sube conmigo él dijo no hay tan solo uno más que pudiera consultar acerca de esto que esté en contacto con Dios él dijo si hay uno pero ciertamente lo aborrezco eso es todo oh no hable el rey así dijo Josafat vayamos vayamos a consultarle y veamos qué sucederá él dijo hay uno si yo lo conozco es el hijo de Imla dijo me caía pero dijo yo lo aborrezco dijo él siempre me está maldiciendo él siempre me está diciendo que estoy mal y que el infierno me espera dijo yo aún aborrezco oírlo predicar ninguno del resto de los ministros quiere invitarlo a su iglesia dijo nosotros lo echamos a él fuera hace mucho tiempo de la asociación dijo yo ni siquiera sé dónde uno lo encontrará o dijo no hable el rey así vayamos a traerlo así que es eso uno de la asociación fue tras él él dijo ahora mi caía tú tienes una oportunidad de obtener tu tarjeta de membresía de nuevo si dice lo mismo que ellos dicen ven si tan solo lo hace si está de acuerdo con nosotros que todos deberíamos unirnos al concilio y todos juntos entrar nosotros solo tú serás uno de nosotros pero Dios siempre tiene alguien que permanecerá fiel él dijo vive Jehová Dios solo iré lo que él me dice que diga amén amén esa era la señal para Josafat ustedes saben cómo sigue la historia él dijo pues Dios lo dijo aunque cuatrocientos en un concilio estaban en contra de él aún así él permaneció firme y fue una señal por a Josafat y Josafat no iría ya así que nos damos cuenta de cuál fue el resultado porque la palabra de este hombre está exactamente con la palabra del profeta que había sido profetizada para el día de acá cuando él tomó a Nabot el justo y lo mató y demás Dios le dijo por medio del profeta Elías que los perros lamerían su propia sangre amén y si Dios levantó un profeta profetizando no podía levantar otro profeta y irse en contra de lo que el profeta Elías había dicho porque la palabra corre en continuidad amén los perros lamerantos propia sangre eso es correcto y lo que acontecería y como ellos se comerían a Yesabel él profetizó esa es la palabra esa era la palabra y Micaía era el que podía hacer que se cumpliera amén él era una señal de profeta de ese día y tan solo lo hubieran escuchado nunca ha fallado Dios siempre lo envía todo siempre están deseando una señal debemos buscar señales es eso correcto pero religiosa señales escriturales no señales religiosas señales de la Biblia todos iban a buscar una señal yo sabía que este sería un super día Dios viendo al fin desde el principio así que él dijo yo le daré una señal una super señal yo le daré una señal eterna amén yo le daré una que nunca fallará y nunca pasará y Dios quiere una señal así que yo le voy a dar una una super señal amén cuánto lo que es así cuánto le damos la gloria ahora esto esto lo voy a decir yo porque a muchos músicos le he dicho que el profeta de la edad él no tuvo guitarra eléctrica no tuvo batería no tuvo cosas que vivía todas las iglesias las están teniendo que las están haciendo populares amén cada día la iglesia se más se ha modernizado va metiendo más cosas del mundo amén estoy hablando no de la iglesia pentecostal ni bautista estoy hablando de la iglesia del mensaje y por qué se han ido saliendo por qué se han ido mezclando porque eso les gusta es el deseo de ellos es el deseo de la gente es el deseo del pastor es el deseo de los músicos amén oh que Dios nos ayuda a nosotros cuánto creen que Dios nos ayudará si Dios mandó un profeta es una señal para nosotros amén amén entonces cuánto más nosotros debemos cuidarnos en el día que estamos viviendo amén ve él vino en lo pulido del mundo de manera que esperaban que él viniera pero qué dijo él una virgen concebirá amén esa era una señal esa era una súper señal una virgen concebirá amén una súper súper señal no una señal natural sino una súper súper señal una virgen concebiendo ven una señal sobrenatural sobrenatural era una súper señal porque una virgen nunca lo había hecho antes pero ella concebirá amén oh Dios nos ayuda a nosotros qué iba a hacer su nombre será llamado Emanuel que será Dios Dios y el hombre llegarán a ser uno esa es la súper señal oh Dios si el mundo tan solo pudiera ver eso que Dios y el hombre son uno la súper señal fue el primer hombre en el que Dios pudo entrar todo lo que Dios era es lo derramó en Cristo y todo lo que Cristo era es lo derramó en la iglesia la súper señal Dios y el hombre juntos esa iba a ser la súper señal del último día cuando la Biblia entera había de ser cumplida en los últimos días y cuando la Biblia entera se va a cumplir cuando Cristo y yo seamos uno pero mientras este cuerpo no sea no sea no venga hasta transformación mientras que este cuerpo no saque los deseos de pecar no saque los deseos de contaminarse pero sabemos que habrá un momento y uno que lo estamos esperando que va a venir mi hermano y está aquí encima sabemos que Dios tiene que terminar con todo lo que está sucediendo en este cuerpo este cuerpo es el miente este cuerpo a veces habla cosas que no debe hablar pero llegar a la hora que no va a suceder amén amén quizás dentro de los 40 días en la cual Dios va a tener sus hijos transformados aquí en la tierra y luego subiremos ninguno va a subir si no es transformado ninguno va a subir si no es cambiado porque dijo en aquel día me conoceréis que yo estoy en el padre el padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí pero mientras no sucede estamos esperando algo estamos deseando algo un cambio no estoy deseando un cambio de mi corazón ya lo hizo estoy esperando un cambio en mi alma un cambio en mi cuerpo un cambio en mi espíritu un cambio que yo no lo puedo hacer pero Dios lo va a hacerlo yo y Cristo vamos a ser uno hoy día todavía no soy uno porque hay una parte del cuerpo que me molesta hay una parte de mi cuerpo que es hipócrita hay una parte de mi vida que es hipócrita pero un día Dios la va a sacarla la va a terminarla amén gloria a Dios pero para que Dios termine la parte de este cuerpo primero tiene que haber una señal eterna adentro haber un nuevo nacimiento una vida que ha ido creciendo desarrollándose porque el tiempo que Dios la va a desarrollar Dios no va a transformar a cualquiera va a transformar solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo amén aquellos que están deseando que saben que tenemos que llegar a ser uno con el otro ¿cuánto lo creen? voy a continuar el domingo Padre te damos gracias te damos la honra te damos la gloria porque nuestro día se acerca y si no se acercara antes y tuviéramos que partir aunque estuviéramos en el sepulcro tú nos vas a resucitar porque vida eterna ha ido ahí al sepulcro Señor tú nos sacarás de ahí Padre tú nos vas a resucitar como tú resucitaste a todos aquellos muertos en Cristo del Antiguo Testamento cuando tú resucitaste ellos también resucitaron y nosotros estamos creyendo que esta señal eterna se va a cumplir en este tiempo el tiempo más glorioso por eso que tu siervo nos está diciendo oh iglesia no seamos perezosos oh que Dios nos mantenga creyendo nos mantenga en expectativa Señor porque la palabra toda tú la vas a cumplir al pie de la letra no la vas a cumplir como yo lo pienso como yo lo creo lo vas a cumplir como tú lo tienes escrito tu palabra es real tu palabra es verdadera porque todo lo que está en esta Biblia todo tú lo estás cumpliendo oh te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza somos muy muy agradecidos Padre por ver la hora por ver un profeta por ver la señal en un profeta por ver la palabra de Dios cumpliéndose en un profeta y trayendo esa palabra cumplida revelada a nuestras vidas somos contentos estamos pero agradecidos que somos la señal mesiánica Padre somos la señal profética para este día la señal como nos dice la escritura hijos de profetas le damos gracias le damos honra le damos gloria le damos la alabanza dele gracias mi hermano y mi hermana amén 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 gracias Padre oh alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre Señor, no iremos contentos esta tarde No iremos agradecidos, Padre De ver que tu palabra está cumpliéndose al pie de la letra, Señor Todo está cumpliendo como tú lo ordenaste Ayúdame a mí, Señor A cumplir tu palabra Ayúdame a mí a obedecer tu palabra Ayúdame a mí a estar en el centro de tu palabra, Señor Oh, te damos gracias Gracias, Padre Gracias, Señor Gracias, Señor Jesús Alabado sea tu nombre Amén Gloria a Dios Te entrego a este pueblo tus manos, Señor Que tú nos sigas guiando el día de mañana Que tú nos des la gracia Nos des la soberanía Nos des el ánimo, Señor Para estar aquí el domingo Congregándonos Nos des aquí el ánimo para estar alabando tu santo nombre Nos des la gracia, la soberanía Para alabarte, Padre Para honrar este nombre que es sobre todo nombre Así que, Señor, nos iremos contentos Nos iremos agradecidos Porque tú eres nuestro amparo Tú eres nuestra fortaleza Te damos la honra, te damos la gloria En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Saludos a su hermano, a su hermana Lo vamos cantando Lo vamos cantando, mi hermano Lo vamos cantando Amén Amén con un deseo ardiente por volver. A esa tierra eterna, donde estuve con él, a casa quiero volver. Desde lo profundo de mi ser, un abismo clama por volver. Como un ser venido, así clama mi ser, a casa quiero volver. Si yo quiero volver pronto a aquel lugar, donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar, quiero a casa llegar. Si yo quiero volver pronto a aquel lugar, donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar, quiero a casa llegar. Cuando miro al mundo descansar, vive hoy pecado y sé. Cuando al caminar, me siento desmayar, a nevacas arreglar. Tengo mi confianza, Tengo mi confianza, que estaré, que este mundo pronto dejaré. Mi destino eterno, me abrazado está. Si me abrazado está, si me abrazaré, Si, sé que llegaré, y como un vencedor, las puertas cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré, y por los santos saltaré. A Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Si, sé que llegaré, y como un vencedor, las puertas cruzaré, yo cruzaré, y por los santos cantaré. A Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Tengo en mi alma, un desayuno, un desayuno, un desayuno, un desayuno ardiente por volver. Música 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 Si yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar, quiero atrás a llegar. Cuando vivo al mundo en su hogar, primero el pecado es Él. Cuando hay caminar, me siento desmayar, alegrar a su alegría. En todo mi confianza no está en Él, en este mundo pronto llegaré. Mi destino eterno ya atrasado está, sé que a casa llegaré. Si sé que llegaré, y como un vencedor, las puertas cruzaré. Yo cruzaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Si sé que llegaré, y como un vencedor, las puertas cruzaré. Yo cruzaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Sí, sé que llegaré, y como un vencedor, las puertas cruzaré. Yo cruzaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Sí, sé que llegaré, y como un vencedor, las puertas cruzaré. Yo cruzaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Yo cruzaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor. Yo cruzaré, y con los santos cantaré. Yo cruzaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor. Yo cruzaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor. Yo cruzaré, y con los santos cantaré. 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 Yo cruzaré, y con los santos cantaré.